Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y madre mía, la partidita más tensa que tuvimos en el día de hoy ¡Madre mía! Os hago un pequeño resumen para que entendáis un poquito todo Nada más empezar, coge y quieren vetar a Termite Cuando estamos en ataque y ya han vetado a Ace Y pregunté, ¿estáis trolleando? Porque es en plan, estamos en ataque, vamos a vetar a Ace y a Termite ¿Qué hacéis? ¿Qué es lo que contesta el jugador pro player de la partida? Eh, tú eres muy malo y soy mejor Tal cual, me quedé en plan, ¿pero qué es esto? Le digo, sí, sí, a ver, digo, sí, sí, yo soy muy malo Pero tú estás trolleando Digo, eres muy malo, digo, que sí, amigo, que sí Total, que va a ser que durante toda la partida Además que hace trolear, que sí, decir que sí somos todos unos noobs Que sí el otro equipo es malo, que sí, que sí es bolo Que sí es de Gullinub, que sí no sé qué Porque además yo soy un picón y en ese caso coge y le pico Y digo, tío, digo, ¿qué eres, de Gullinub? Me dice, sí, sí, mírame cómo juego Es en plan, ¿y esta gente, tío? Literalmente, la partida me daba absolutamente igual, ¿vale? Después de empezar a ver este panorama y dije, tío Pues vamos a ver qué es lo que pasa con todo esto Y nada, al final resultó ser como esperaba, sinceramente Un tío que se mete a trolear Que ve que en la primera ronda le vean un poquito así lo que viene siendo en la cara Y luego ya lo que hace es hacerse el malo Pero no, realmente lo que hace es trolear y ser pues lo que es, amigo Pero bien, gente, espero que os guste muchísimo este videíto Sé que muchos os sentiréis identificados con esta situación Porque a todos nos ha tocado un troll de estos en el equipo Que se cree que es un jugador de Pro Liga Y luego lo matan y es en plan, capa chao En fin, gente, espero que os guste muchísimo Pero antes de empezar con este vídeo, os presento el primer navegador gamer del mundo Bienvenidos a Opera GX Desde aquí dar las gracias a Opera GX por haber patrocinado este vídeo Tendréis abajo el enlace para poder descargar Opera GX Es totalmente gratis, ¿vale? Y como veis, en este caso este sería el navegador principal, ¿vale? Es un navegador normal y corriente, pero diseñado exclusivamente para gamers Sí, caramelo, está hecho para gamers, pero ¿qué tiene de diferente? Pues bien, vamos a ver, por ejemplo, el GX Control Que como veis, es una función que te permite ver en tiempo real Que es lo que te está consumiendo de la CPU del PC y de la RAM, ¿vale? Y en este caso decimos Mmm, hay algo por aquí que me está consumiendo mucho YouTube YouTube me está consumiendo mucho, pues lo puedo quitar Y ya está, como veis, lo acabo de quitar Twitch me está consumiendo mucho, lo quito Tema diseño Tenemos por aquí el diseño GX Que como veis, podemos personalizar completamente los colores A mí ya sabéis que me mola muchísimo el tema del rojo Y de fondo, pues, es el que tiene de base Porque me gusta bastante, sinceramente Me mola mucho el rojo Y además así un fondito tan oscuro Para los que pasamos muchísimas horas delante del PC Como yo en este caso, pues, me viene bastante bien Fondos así tan apagados, pero a la vez coloridos y boniticos Hay una música de fondo que no sé si la estaréis escuchando Pero es súper relajante, súper bonita De hecho, esto lo tenía quitado, lo he puesto y es en plan Wow, aún así, que no queremos música La podemos quitar de aquí ¿Veis aquí abajo a la izquierda? Pues aquí tenéis música, pero no sé Me relaja bastante, así que la dejaré por ahí Otra de las cosas, y en este caso es mi favorita Vale, de las funciones que tiene Opera GX Es el GX Corner Vale, como veis, GX Corner es literalmente una agenda Solo que una agenda en tiempo real Y que no tienes que apuntar absolutamente nada Como ya sabéis, siempre tengo una agenda aquí a mi mano derecha Para donde voy apuntando cositas Tanto en el momento como para futuros juegos que salen Pero gracias a GX Corner Tenemos un calendario de nuevas versiones ¿Qué significa esto? De nuevos juegos que van a salir De nuevas actualizaciones que van a salir de juegos Tenemos, por ejemplo Aquí, por ejemplo, tengo el sonido activado Como veis, se escucha todo bonito, en verdad, aquí Como veis, el día 2 de octubre sale el Crash Bandicoot Puedo ir para adelante, pero un montón de tiempo hacia adelante Para ver las próximas novedades en videojuegos O sea, podemos irnos, mira, World of Warcraft, Shadowlands, el 27 de octubre Y como veis, por aquí podemos configurar que sean cosas de Windows, de Switch De Play, de Xbox, de Mac, de Linux En fin, lo que os dé la gana, ¿vale? En este caso, te hemos puesto por todo También, como estáis viendo, podemos ver una sección Donde nos dicen qué juegos gratuitos hay actualmente Y además de ver cuál es el juego gratuito que puedes descargarte Te dice dónde descargarlo Por ejemplo, Rockerly le damos Y nos va a llevar hacia donde se descarga En este caso, a Epic Games Tenemos los nuevos, inminentes y muy interesantes Castle Drunk Como veis, mira, tenemos por aquí que es el Doom Eternal Que si no sé qué Si le damos a alguno ¡Ay, mira, esto me interesa! Vamos a darle a ver a qué nos lleva Como veis, nos llevaría a la propia página del desarrollador Para que pudiésemos ver el tráiler Es decir, todo Podemos ver absolutamente todo También, como veis, justo aquí en el panel de la izquierda Podemos tener nuestra cuenta de Twitch Y podemos ver a la gente que seguimos Si es tan directo o no tan directo Podemos ir directamente a Twitch y decir aquí Aquí lo tenemos Podríamos ver ¡Oh! Pues vale, vamos a ver quién está por aquí En un vistazo rápido Vale, pues mira ¡Ah! Pues Fortnite no me interesa, la verdad Podemos tener Whatsapp Twitter Telegram Instagram Literalmente todo ¿Que queremos meternos en Discord? También podemos De hecho, nos vamos a unir a la comunidad de Opera GX en Discord Porque, como vais a ver Tienen muchos canales disponibles También tenemos la comunidad española Tenemos que si torneos En este caso anunciados De si Fall Guys De un montonazo de cosas También tendríamos para poder poner Una VPN totalmente gratis ¿Vale? Bastante fácil todo Un bloqueador de publicidad En fin Es mucho lo que hay En el navegador de Opera GX Como he dicho al principio Es el primer navegador gamer del mundo Y es muy, muy útil Para los jugadores de PC Ya que como habéis visto Con todas estas aplicaciones Lo que se busca es facilitar las cosas Así que nada, mi gente Tendréis abajo justo el enlace Para poder descargarlo totalmente gratuito Dejadme en los comentarios Vuestra opinión Y así que sí Pasamos con el vídeo ¿Te permite? What the fuck guys? ¿Estamos trolling? Yo Sí ¿Por qué? Porque estás todo malo Sí Quizás Ivana Soy la mejor Soy la mejor Más fuerte Ok, ok No, no Yo soy la mejor Aquí, mi amigo Sí, sí Tú eres el mejor Ves mío Sí, sí Está bien Sí, Trixi Sí, Trixi ¿Por qué? ¿Te imaginas? Que nada más empieza Se mete con el No sé Cogerme más con el lech ¿Quieres vetar a Termite? Digo, digo Digo, ¿por qué? Digo, yo qué sé Digo, si quieres vetar a algo Digo, que sé Ivana Que es más tocha Aquí en el banco Dice, eh Calla, que tú eres malo Digo, vale Yo soy malo Pero ¿Por qué estás trolleando? ¿Sabes? No me jodas Que bleco a la escopeta Gracias Madre mía Buen aviso, crack Soy Francesco Pericolini Ya, ya, tú eres el mejor, man ¿Tú eres pengu? ¿Tú eres pengu? ¿Tú eres el gulhinook? ¿Tú eres el gulhinook? Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Solo diga ¡Etracacione! Por favor, por favor No quiero ver eso, mi amigo Sí, no quiero verlo ¿Tú eres el bolo? ¡Vamos! ¿Qué diablos? Mi nombre es LBRASI Salta ya, cojones Dos horas pa' saltar ¿Quién ha matado? ¿Alguien es el puto amo? No me puedo creer que hayan matado al puto amo ¿En serio? ¡Ay, tengo el sedas! No me lo creo, tío Pues tengo que coger el de esto y pa' arriba ¿Por qué tengo el sedas, papu? Info Me cago en la madre que lo parió ¿Con el elevator? Se ha movido cuando se ha matado al otro, eh La madre que lo parió No voy a decirle nada, ¿vale? Porque en el momento que yo le diga algo al papu este Porque, de hecho, diré que es este ¿Vale? Que es, me ha dicho que es the gulhinook, ¿vale? Que es el mejor de este juego Por ejemplo, que antes Me gustaría haber entrado por el principal Y tal Para nada No puedo quedar ahí el defuse Porque lo que hace la gente es pasar de él Y lo que faltaba ya, ¿sabes? Vale, os me meto por... Sí, vamos a meternos por túnel Si vienen conmigo los pavos Vale, van a ir para trampillas, eso es bueno Conmigo vienen las... No tan simples, se llama Bueno, este me ha quitado así ¿Se va a quedar aquí el tío? Vamos a ver, no solo por el caso ¡Franchesco, pericolín! No spot Se lo parió Es clear, ¿vale? Sofie Uno de los servidores Ahora uno de los servidores, ¿vale? Y Jager ¡Vale! Tío, me va más rápido el pavos este tío ¿Quién ha ido, Jager? Madre mía ¡Vale! Tío, es que me hace culpa porque haya muerto encima, ¿es normal? ¡Vale! ¡Vale! Tío, te trajo y estoy muerto ¡Vale! ¿Qué quieres yo le haga amigo? Te ha disparado y te ha matado Era duro normal tío Vamos, yo soy el mejor En este juego, vamos Ahora que estoy yo aquí Bien, ya Me tiene un puro Es lo que te digo, la gente así tan estúpida como este tío Estoy cargando Estoy cargando Que despegue Depende de que venga alguien de la izquierda Vale 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 No puedo darle a este tío No puedo darle a este tío ¿Dónde está tío? ¿Dónde está tío? Un más, un más, eh, throw flash Ok Tengo pro de la Oh my god Oh my god Oh my god Shut up, corre, corre Por favor que no haya nada tío Que nada de trampa por favor Joder Joder Pedazo de panda de tryhard de los cojones tío Te rompen la puertita por encima Te rompen encima la puta pared ¿Pero qué es esto? No No Tenía del amor hermoso la que tenemos encima, tú Vale Vale Van a ir a Archives Podemos ir por Garaje Ruseando Por favor que no me da mil putos edas otra vez Eh Lo pido ya por tercera vez Con misericordia Si hace falta Madre mía Y vamos a ver la verdad Vale bien Por fin me lo dan, gracias Y la verdad es que el pavo este ya no... Where is the goodly noob? He dicho, bueno, he dicho que dónde está the goodly noob, ¿vale? Porque el tío este antes ha ido de que es The goodly noob, que, bueno, que es el maldito dios de este juego, ¿vale? Digo, dónde está, o sea, dónde está the goodly noob, tío Perdón, me voy por el garaje Ah, no, no me voy por el garaje Vale, PJ se ha metido dentro, eso era un vigil que estaba ahí, no creo, ¿no? Vale, esta es nuestra entrada, ¿vale? Nuestra entradita está asegurada Vale Esto va a ser pura suerte, la verdad Eh... En qué esquina estará el próximo... ¿Sabes? Tal cual En qué esquinita estará el próximo... Mijo Esa cámara nos vale verga, ¿vale? De que no nos vean Nos movemos Vale Ojalá ¿Tendemos que a mi padre? Tratamos mucho, te me digo, ¿eh? Pero bueno ¿Vas a ver? No hay nada, repierta Vale, no sé ahora mismo que haya alguna por acá ¿Qué es esto? Joder, cara, normal que tengo que ir escuchando un pavo, tío ¿Qué demonios, tío? Es que no, no te he sentido, tío Impresionante la verdad Ay, qué mala suerte Y estos pobres aquí Joder, macho, vaya... Vaya dos están hechos estos Quizás ir al otro lado, Twitch Digo, no sé, porque llevas y me llevas, ¿no? ¿Qué haces? Pichos en ti, pichos en ti Tú eres tan malo, hombre, no trolling, tú eres tan malo No te mataste, no, es muy tonto ¿Has visto lo que pasa, no? Sí, 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 lo sé Lo sé Muy rico el tío Demasiada skill Vamos a ir con el lesión Es que he visto, lo he visto, gente Esta gente además que va a eso, a joder partidas, tío Van aquí de que son los putos flipados del mundo Juegan la primera ronda Les mean en la cara Y se vienen abajo en plan Ah, pues, pues ya está Pues... Sí, estoy trolleando No estás trolleando, que eres muy malo, tío Punto Nah, por desgracia hay mucha gente así No es que sea tal o no Porque si matamos aquí que sea en ranking y sin tal Porque me pasaba lo mismo cuando estábamos en un ranking O cuando jugábamos lo que sea Y dice, no, es que eso no pasa Digo, tío, eso pasa en todo Hasta en casa de terroristas hay gente así Somos malos, pobres Vale, hemos cerrado una, dos Vamos a dejar la de cuadrado limpia O sea, sin cerrar Es puto lamentable, ¿eh? No es posible que sobran tantísimos refuerzos No puedo cerrar este Voy a llegar muy tarde aquí Hola, venga, ¿dónde va? Voy a hacer mi hueca aquí para que se pueda ver Vale, aquí a más tiempo estemos, ¿vale? A más tiempo estemos por aquí asegurando y tal Mejor para el equipo, ¿vale? Vale, tenemos que ir para aquí Corre, amigo, corre Joder, está metido ya ahí dentro Ah, qué Ah, qué más Tío, si hay una puta cámara en principal Digo, si es el de principal No puede ser porque me está acompañando No se puede hacer nada con esta gente Mira, el BG Y además, mira, si te das cuenta El BG está mirando a la puta cámara Pero que no quiere decir putamente nada O sea Mira Está metido en la cámara O sea, que lo ha visto perfectamente En plan, tío Ha visto como el jackal Me ha traqueado aquí Porque ha sido últimamente Este traqueador que ha hecho Y luego se ha metido para dentro Mira Dale puta basura, gente Esa infra está badada, ¿vale? Ha dicho All hatch Todos en trampinas Se ha ido de cámaras el BG Sí, ha dejado de mirar la cámara Nah, esto está perdido Sí, es una basura Es que no me apetece jugar Con gente así Como literalmente Es como estar con uno menos Ay, la puntería Ay, Dios mío Pero ese Qué desayuno Qué desayuno Nos trae Ya está bien, BG Ya está bien, man Fíjate Tchau